El 27 de julio, cumple en años, la señora Alicia Abad va a festejar sus primeros 80 años. Muchísimos cariños para ella y también Matías Federico Romero. En otro orden de cosas, hablamos con Lucrecia Prat-Gay, desde el Colegio Privado Mecenas. Hermosa mañana para reencontrarme también con muchas caras conocidas y queridas. Vino a Mecenas como 4 o 5 veces, así que para mí es una felicidad volver a esta ciudad y volver a encontrarme con esta gente tan amorosa. Hace muchos años cuando se hablaba de neurociencia, parecía un término tan raro y hoy es como todos quieren tener eso en el colegio. Es verdad, yo me siento así como un poquito, esa es mi parte de subir mi autoestima, porque hace 16 años me enamoré del tema y en esa época no había mucha posibilidad de capacitarse o de informarse en la Argentina, bueno, en Latinoamérica. Y ahora me llena de felicidad ver la cantidad de libros que hay de neurociencias. Me fascina ver cómo los neurocientíficos se han transformado en personas tan como conocidas y famosas, desde Facundo Manes hasta, no sé, todos los que vemos. Y creo que es maravilloso porque nos muestra que algo bueno está pasando, que nos estamos empezando a mirar para adentro, que estamos empezando a querer buscar en nosotros la mejor versión de nosotros mismos y que estamos abrazando toda esta nueva información que viene del mundo de las neurociencias para mejorarnos como personas primero y además para después, obviamente, incorporarlo a nuestra vida profesional. Hoy capacitando a los docentes y profesionales de mecenas y lo interesante es que ellas van a poder transmitir esto a sus aulas, a sus alumnos concretamente. Sí, sí, a mí me interesa mucho pensar las capacitaciones como cajas de herramientas de cosas muy prácticas que me puedo llevar al aula mañana. Creo que los docentes necesitan eso, no necesitan que les contemos más teoría. Los docentes están súper preparados y saben mucho acerca de pedagogías. Creo que lo que está haciendo falta es esto práctico de cómo resuelvo esta situación, a lo mejor, de mal comportamiento, cómo resuelvo esta situación de poca motivación, cómo resuelve, etc. El docente necesita que le demos una mano para poder seguir haciendo esta tarea titánica que hace todos los días con ideas probadas y con ideas que no llevan demasiado tiempo en concretarse. Gracias por ver el video.